¿Qué es la traducción viviente? De qué forma nuestra actitud determina que podamos ser bendecidos. Sin ser bendecidos no podremos bendecir a otros. Así que es sumamente importante entender cuál es la actitud que debemos de tener para que Dios pueda bendecirnos con todo aquello que Él quiere bendecirnos. Y hoy nos toca hablar acerca de la paz. Es un tema universal. Yo creo que todo el mundo sabe a estas alturas que las guerras son malas. A nadie se le escapa que incluso los que ganan las guerras terminan perdiendo. Las ganan a un alto coste. De tal manera que al final en las guerras todos pierden. Y a pesar de ello, de que es algo sabido sobradamente, cuando miramos la historia de la humanidad, de toda la humanidad, realmente encontramos muy pocos años en los que no ha habido una guerra. Las más devastadoras y mortíferas sabéis que ocurrieron en el siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, entre víctimas civiles y militares, se superaron los 20 millones de muertos. Por primera vez en la historia, nunca hasta ahí las guerras habían sido devastadoras. Morían miles de personas, decenas de miles, hasta cientos de miles. Pero por primera vez hablamos de más de 20 millones de víctimas de esa Primera Guerra. Cuando ocurre pocos años después, la Segunda Guerra Mundial se multiplica el número de víctimas por tres. Ya son más de 60 millones de muertos como causa de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, parecía que se había despertado en la conciencia de los gobiernos y de la población en general que esto no puede seguir. Así no podemos seguir escalando, porque ¿cuánto va a ser el precio que paguemos por una tercera guerra? De hecho, lo que se sabe es que si hay una tercera guerra mundial, ya no habrá una cuarta. Esta será la última, porque las armas de las que disponemos tienen la capacidad sobradamente para acabar con la vida en la Tierra. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló un sentimiento humanista en el mundo en pro de la paz. Y empezó a hablarse de hacer esfuerzos por implantar la paz entre los pueblos, recomendar a los hombres de fe a que oraran por la paz, a declarar años internacionales de la paz, a dar premios, premio Nobel, entre otros, ¿verdad?, a quienes promuevan la paz, a convocar conferencias de paz. Pero, ¿es de esto de lo que está hablando el Señor cuando dice que Dios bendice a los que procuran la paz? ¿Quiénes son en realidad los pacificadores desde una perspectiva bíblica? Desde luego, permitidme que os diga quiénes no son los pacificadores. Los que no son pacificadores no son aquellas personas que van por ahí diciendo haya paz, haya paz y se ponen una flor en el pelo, ¿verdad?, tranquilos, no pasa nada. No, eso no es, ¿no? Tampoco los que salen a las manifestaciones y gritan no a la guerra y queman contenedores, rompen escaparates, hacen pintadas en las paredes, estos para nada son pacificadores. El pacificador tampoco es un aplacador. Una cosa es ser un pacificador y otra muy distinta, una persona diplomática que intenta calmar el enojo con diplomacia, pero que lo único que consigue es posponer el conflicto. Y esto lo que hace es permitir que crezca, porque no se soluciona, solo se ha aplacado a la gente, pero el problema sigue existiendo y volverá a surgir con mayor intensidad. Y es lo que estamos viviendo en Israel, entre Palestina e Israel, un problema que no se ha resuelto, que sencillamente se consigue establecer la paz, se reconocen los esfuerzos por la paz, se ha premiado a sus gobernantes con un Nobel de la paz, pero al final no ha habido pacificadores involucrados en esto, únicamente aplacadores que han conseguido treguas. ¿Qué es la diferencia con la paz? La paz no tiene que ver con una tregua. La tregua es utilizada generalmente para recargar nuestros arsenales, para volver a cargar nuestros cañones. Y es lo que ocurre con estos conflictos no resueltos. El hombre quiere vivir en paz, pero no encuentra la manera de cómo hacerlo. Y en gran manera se debe al hecho de que estamos buscando en el exterior la respuesta a nuestra falta de paz. Cuando la palabra de Dios revela con absoluta claridad que la verdadera paz solo es posible cuando la persona ha encontrado la paz en su interior, en su corazón. Santiago lo va a decir con estas palabras. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre vosotros? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en vuestro interior? Fijaos, las disputas, las peleas surgen de los malos deseos. Y es la realidad que nuestra falta de paz interior se debe a nuestros malos deseos, a nuestras pasiones que todavía no se han rendido al Señorío de Cristo. Pasiones que todavía luchan dentro de nosotros. Tiene que ver con nuestro yo, ese yo que está en guerra primeramente con Dios. En Romanos 5.10 dice que nosotros antes de reconciliarnos con Cristo éramos literalmente, dice, enemigos de Dios. Yo no sé si tenemos esta percepción de nosotros, de que antes de reconciliarnos con Dios no éramos gente indiferente, no éramos ateos que no creíamos en él, no. Éramos literalmente enemigos de Dios. Pero incluso después de haber sido reconciliados con él, el yo sigue queriendo rebelarse, sigue queriendo luchar contra Dios, pero también contra los demás. Santiago, un poco antes en su epístola, va a decir en el capítulo 3, verso 17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Y intuyo que el orden no es aleatorio, sino que es importante porque sólo los que tienen un corazón puro, los que han eliminado de su corazón cualquier deseo que no sea agradar a Dios, son los que finalmente son capaces de tener y encontrar paz con Dios, paz consigo mismo y paz con el prójimo. Un pacificador, por tanto, es alguien que ha encontrado paz en el corazón. Y esto acontece cuando uno ha experimentado el perdón de Dios, de modo que puede decir con Pablo, justificado pues por la fe, tengo paz con Dios. Y debemos de notar que en el texto la bendición de esta bienaventuranza no recae sobre los que anhelan la paz, sobre los que quieren vivir en paz, sino que el texto dice muy claramente que Dios bendice a los que procuran la paz. En otras palabras, puedo amarla, puedo desearla, puedo quererla, pero si no hago nada para que se produzca, no recibiré ninguna bendición. La bendición está en procurarla, no sólo en desearla. Por eso, nos vamos a preguntar qué es lo que tenemos que hacer para procurar la paz, para ser pacificadores. Decía que muchas veces, incluso después de ser hijos de Dios, no hemos cumplido la condición de procurar estar en paz con los hombres. Yo creo que porque no llegamos a entender nuestra responsabilidad a la luz de esta bienaventuranza. Cuando nos sentimos ofendidos, esperamos que, en el mejor de los casos, el otro venga a disculparse y entonces le perdonaré. Pero esperamos que el otro reconozca que se ha equivocado, que nos ha ofendido, que nos ha hecho daño. Cuando Dios opera de una forma totalmente contracultural, de una forma contraria a nuestra forma de pensar. De hecho, Isaías lo dice, nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Cuando tú piensas cómo resolver tus problemas, yo te puedo asegurar que esa no es la forma en la que Dios piensa, resolver tus problemas. No vas a acertar por ese camino. Él tiene un camino mejor que es perfecto. Y lo que dice en su palabra es que eres tú el que tienes que tomar la iniciativa. Y ese es el punto de partida. No esperes a que el otro reconozca nada. No esperes a que el otro venga a ti. Toma tú la iniciativa. Toma tú eres el que estás llamado a ser pacificador. ¿Habéis oído ese dicho que dice que el tiempo todo lo cura? Bueno, es una estupidez. O sea, no es verdad en absoluto. Si fuera cierto, cuando vas al médico, solo con estar en la sala de espera ya te curarías. Pero no, al final, muchas veces lo que hace tiempo es intensificar el problema y aumentarlo. De hecho, los problemas empeoran cuando los ignoras. El enojo se convierte en resentimiento. El resentimiento en amargura. La amargura se contagia y se extiende a todo lo que está a tu alrededor. Yo he tenido la experiencia de ministrar a personas con más de 70 años que llevaban toda su vida guardando rencor por algo que había ocurrido en su juventud cuando eran adolescentes. Recuerdo un caso que es muy paradigmático. Para mí fue, me abrió los ojos a esta realidad que desconocía de una persona a la que fui a visitar, viuda de más de 70 años, y me acompañaba a otro viudo, también mayor, más de 65 años. Y cuando llamo a su puerta y esta mujer abre la puerta y me ve, me recibe con una sonrisa, pero rápidamente se da cuenta de que me acompaña otra persona y cambia su rictus, cambia su rostro. Y entonces me dice, usted es muy bienvenido, pero esa persona no quiero que entre en mi casa. Y yo me quedé cuadrado. Eran un hermano en la fe, eran miembros de la misma iglesia. ¿Cómo puedes tratar con tanta dureza a alguien así? Y luego pudimos hablar y me dijo que cuando eran jóvenes en el coro de la iglesia de solteros en su adolescencia, ella hizo un comentario y él le riñó y le dijo, no hagas el payaso. Aquella frase se le clavó en el corazón y desde entonces, fijaos cómo fue creciendo hasta producir una enemistad y una hostilidad que no quería que esa persona que llamaba a su hermano pudiera entrar en su casa. Y esto es lo que produce muchas veces dejar que el tiempo se encargue de nuestros problemas. Así que toma la iniciativa. El conflicto no se va a resolver solo. La única forma de resolver un problema es enfrentarlo. Jesús habló de ello en el Sermón del Monte cuando dice que, por tanto, si en el momento de ir a presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Y déjame que te haga notar que no está diciendo que tú tengas algo en contra de alguien, no. Si tú te das cuenta de que alguien tiene algo en contra de ti, eres tú el que tienes que tomar la iniciativa. Y entonces dice, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Cristo no entiende, no le entra en la cabeza, no puede comprender cómo después de que Él ha pagado con su vida por nuestra paz, podemos vivir tranquilos sin tener paz con nuestros hermanos por los que Él también entregó su vida. Tanto es así que Él dice que si vas al templo a ofrendar o adorar y ahí recuerdas en el camino que alguien tiene algo contra ti, no ofrendes, no ofrendes, detente, reconcíliate con tu hermano y luego adora. La ofrenda de un corazón no reconciliado no es adoración. Si no honra a Dios no es adoración. Por eso dice reconcíliate y luego adora. Dios dice que la reconciliación es un asunto prioritario, incluso antes que la adoración. Jesús está diciendo que no ignores los problemas, no los pospongas. Algunos han estado posponiendo enfrentar problemas durante semanas, a veces incluso años. Y no importa si tú eres el ofendido o eres el ofensor, debes de tomar tú la iniciativa. Siempre es tu responsabilidad. Tú tienes que buscar una oportunidad lo antes posible. En segundo lugar, di la verdad con amor. Dice en Efesios 4.15, antes bien, diciendo la verdad con amor debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Puedo decir la verdad y a veces una persona es muy sincera y grosera. Yo recuerdo a mi padre que siempre decía que era muy sincero y lo era. Él siempre decía la verdad, nunca le escuché ninguna mentira. Pero yo una vez discutía con él y decía, mira, tú no eres sincero, tú eres grosero. Es decir, no basta con tener razón, no basta con que lo que digas es verdad. Hay cosas que son verdad y que no edifican, que no sirven para nada que las digas. No hacen ningún bien. Entonces, no tienes por qué decirle a alguien que le queda mal el peinado. Puede que sea verdad, pero ¿en qué va a ayudar? ¿De qué sirve tu opinión si es tu gusto? No tienes por qué decir todo lo que piensas. Tienes que filtrarlo. Y la Biblia nos exhorta a hablar con amor. Nos recordaba hace poco David en su mensaje acerca de la madurez que si no tengo amor, nada de lo que haga. Por muy espiritual que parezca, por mucha fe que parezca tener, por muchos milagros que parezcan respaldarlo, no sirve de nada. Yo no soy nada. Lo que hago no tiene ningún valor. Si no tiene amor, nada de lo que tú digas. Por muy cierto que sea, sirve para nada, ni vale para nada. Dice el libro de Proverbios que el charlatán hiele con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Es decir, yo puedo hacer daño o aliviar con mis palabras. Y esa es mi elección y lo que yo elija determinará si soy un necio, un charlatán, alguien que le gusta hablar por hablar o soy una persona con madurez, con sabiduría. La verdad sin amor se resiste. La verdad envuelta en amor se recibe más fácilmente. La gente cambia más rápidamente, cambia más fácilmente cuando le hablas con amor. La gente debe de confiar en ti antes de que tú puedas decir la verdad. Y ellos aprenden a confiar en ti cuando tú les demuestras realmente que los amas, que los aceptas como son. Y entonces sí, podrás decir cosas que normalmente la gente no está dispuesta a escuchar. Dice Pablo también que no digáis palabras groseras, sino sólo palabras buenas y oportunas que ayuden a crecer y traigan bendición a quienes las escuchen. Fijaos que aquí nos da ciertos filtros. Primeramente, si es grosera, no las digáis. Sólo, exclusivamente, únicamente palabras buenas, que hagan el bien. Como alguien definía, la sana doctrina no está hablando de una ortodoxia como la que tenían los fariseos en cuanto a las palabras, sino que es esa doctrina que sana. Y si tu palabra no sana, no es sana. Palabras buenas y oportunas. Hay palabras que son ciertas, hay palabras que pueden ser buenas, pero a lo mejor no es el momento adecuado de confrontar a la persona con esto. Sobre todo si está en un momento bajo en el que siente culpa, en el que está hundido, en el que lo que necesita es una palabra de aliento, una palabra de ánimo, de apoyo, de decirle vamos a salir ahí esperanza, esto no es el final. Y lo oportuno es esto y luego la crítica, luego la corrección ya vendrá, pero no es oportuna en este momento. Entendemos, ¿verdad? Por tanto, la cuestión es que cuando yo voy a hablar con alguien con quien tengo un conflicto, debo de preguntarme lo que voy a decir es bueno o malo para ellos, es oportuno o inútil, le va a deficar o le va a dañar, es de bendición o no. Tenemos que aprender a atacar el problema y no a las personas, porque generalmente lo que hacemos es atacar a la persona que no piensa como yo. Un tercer principio que debemos de practicar para poder ser pacificadores es arreglar el problema, no la culpa. Decía al principio que después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, el mundo se dividió en dos bloques, recordáis, ¿verdad? Liderados por una parte occidente por Estados Unidos y la parte oriental por la Unión Soviética y alrededor de estas dos grandes potencias se fueron sumando aliados de uno y otro bando. Y entonces empezó una carrera armamentística. Estados Unidos llegó a tener almacenadas más de 70.000 bombas atómicas con una capacidad para destruir el planeta, no recuerdo si más de 40 veces. Y por otra parte, la Unión Soviética lo mismo, llegó a tener un arsenal igual o mayor que el de Estados Unidos. Pero gracias a Dios, durante los peores momentos de la Guerra Fría, cuando había más tensión, hubo por las dos partes suficiente cordura, suficiente sensatez para decidir no vamos a apretar el botón, no vamos a hacer uso de las bombas, porque de haberlo hecho nos hubiéramos destruido unos a otros, no habría quedado ningún superviviente. Y en nuestras relaciones personales hay también armas de destrucción masiva, armas que nunca deberíamos permitirnos utilizar, especialmente en el matrimonio. Pero en cualquier relación yo recomiendo poner límites claros, trazar líneas rojas firmes. Hay cosas que no podemos permitirnos, no importa lo enfadados que estemos o lo heridos que nos sintamos o lo frustrados que podamos estar. Están fuera del límite porque destruyen la relación. En ningún modo contribuyen a arreglar el problema. Lo único que hacen es quitar la confianza, amenazar con, por ejemplo, como no hagas lo que yo quiero, me voy, te dejo, me marcho de casa, nos divorciamos. O cosas por el estilo, hablar mal de los padres o de la familia del otro, amenazar, faltarse al respeto. Cosas que a veces son tan comunes, tan conocidas, pero que deberían estar fuera de nuestro lenguaje. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que está fuera de los límites. Y nos dice Pablo, escribiendo a los colosenses, ahora en cambio, es preciso que renunciéis a todo eso. Hay que renunciar. ¿A qué? A la ira, al rencor, a la malquerencia, a la columnia, a la grosería. Estos son límites claros. No nos está permitido. Tienes que renunciar a su uso. Tenemos que renunciar tanto a las explosiones de ira como a conservar el enojo, a guardar rencor. Me encanta cómo traduce el siguiente término la traducción de la palabra, que dice malquerencia. Reina Valera habla de malicia. Son esas palabras diseñadas para hacer daño, para lastimar. Hay cosas que tú sabes que si las dices, vas a herir a la otra persona. Eso está fuera de los límites. No está permitido. Como tampoco la calumnia, es decir, palabras insultantes o expresiones groseras. Si leyéramos este verso en positivo, nos dice que debemos de actuar con los demás con paciencia, con perdón, con amor, con amabilidad, usando buenas palabras y oportunas que ayuden a crecer y traigan bendición a quienes las escuchan. Pablo insiste, escribiendo a los romanos, diciendo así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pero la idea que nos quiere transmitir es ya no, ya no más. No nos juzguemos más los unos a los otros. Y la razón por la que debemos de centrarnos en buscar la solución y no quién tiene la culpa, es porque culpar es una forma de juzgar. Y Dios es el único que tiene la capacidad y el derecho de juzgar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos ninguna autoridad para juzgar a los demás, porque lo que estamos condenando de los demás nosotros lo hacemos igualmente. A mí me subleva cuando he sido multado en alguna ocasión por aparcar en un lugar indebido, de carga y descarga, y a lo mejor tenía que hacer un recado, lo dejé cinco minutos siempre a la vista y cuando llego está allí hay policía poniéndome la multa. No, esto no me subleva. Tiene toda la razón, he incumplido la ley, me lo merezco, me fastidia, me puedo enfadar conmigo mismo, por lo tonto que soy. Lo que me subleva es ver que luego la misma policía aparca allí su coche para ir a tomar café. No sé si me entendéis. Me subleva cuando veo un coche de la policía que no está de servicio y va por la avenida de Madrid a 80 por hora. Digo, y a mí me ponen una multa por superar los 55 kilómetros y ellos, el mismo que me pone la multa, luego él va a la velocidad que quiere, porque quiere, sin que haya ninguna urgencia. Y esta persona que obliga a cumplir la ley se la salta. Evidentemente, esto no sé si tiene una catalogación específica, pero yo sí sé que le costó el puesto al director de la Guardia Civil o el director de la Dirección General de Tráfico, porque lo pillaron circulando por la autovía a más de 200 por hora, cuando él es el que imponía las leyes de limitación de la velocidad. Y esa incoherencia, tú no puedes juzgar, no puedes pedir que otros cumplan lo que tú no cumples, es lo que nos hace a nosotros incapacitados de juzgar a nadie. Porque tú criticas que el otro murmure cuando tú estás murmurando. ¿Quién eres tú, entonces, para criticar al otro? ¿O para juzgarlo? ¿O por mentir cuando no has mentido tú? Y podríamos hacer un repaso, y no se trata de las mismas cosas, sino que si no es lo mismo, en otra cosa también. Yo tengo que reconocer mi debilidad y mi caída y mi necesidad de perdón. Solo Dios es el justo que puede decidir quién hace lo malo, porque todos los demás estamos en el lado de los que necesitamos ser juzgados. Pero no solo esto, sino que además es injusto nuestro juicio, porque nunca conocemos lo que hay en el corazón, ni las motivaciones de las personas por qué hacen lo que hacen. ¿Cuántos malentendidos, cuántas personas concluyen que uno dijo una mentira porque no interpretó bien lo que quería decir? Porque lo que dice alguien puede ser interpretado. Tú tienes en mente una idea, lo dices a lo mejor con torpeza, y el otro dice, no, eso es falso, cuando no es verdad. No sé si me estáis entendiendo o lo estoy explicando con claridad. Por eso, deja que Dios juzgue. No te encargues tú de buscar quién es culpable. Y quisiera ir terminando ya, centrándome en el cuarto punto de lo que nos hace o nos permite ser pacificadores, y es enfocarte en la reconciliación, no en la resolución. Hay una gran diferencia entre estos dos objetivos. La reconciliación significa restablecer la relación. Resolución significa resolver los conflictos, los asuntos, encontrar una respuesta, ya no tener desacuerdos ni problemas. Y esto no siempre va a suceder, porque en muchas ocasiones vamos a continuar estando en desacuerdo. Ten en cuenta que no hay nadie, ni una sola persona en todo el planeta con más de 7.000 millones de habitantes que pueda coincidir contigo en todo lo que tú piensas. Y eso nos debería llevar a la conclusión fácil de que nunca podremos resolver todos los problemas que tenemos con alguien, todas las discrepancias. La cuestión es si podemos amar a una persona sin tener que estar de acuerdo en todo con ella. Y por supuesto que sí. Podemos llegar a una reconciliación sin solucionar todas las cosas. Si aprendemos a estar en desacuerdo sin ser desagradables. Si aprendemos que podemos tener unidad sin tener uniformidad. Y a esto se le llama madurez. ¿Sabéis cuál es la excusa número uno? La mayoritaria por una mayoría abrumadura que se esgrime a la hora de divorciarse, de romper un matrimonio. La excusa es que tenemos caracteres incompatibles. Somos tan diferentes. Pero lo que no sé si sabéis es que esto en realidad es un invento de los abogados divorcistas cuando en un tiempo era necesario, era obligatorio presentar una razón justificable para poder solicitar el divorcio. No podías divorciarte porque ya no amabas o por cualquier otra razón. Había que justificar. ¿Y cómo lo justificas? Bueno, recibo malos tratos o no colabora en casa con el sostenimiento o es un alcohólico o no es responsable. Y los abogados encontraron esta argucia de decir no, nos divorciamos porque tenemos carácteres diferentes. Son incompatibles. Pero esto no es cierto. Lo cierto es que todas las parejas pueden, tienen la posibilidad de llevarse bien. si renuncian al egoísmo y al egocentrismo, si renuncian a imponer lo que cada uno de ellos quieren, si dejan de ser egoístas, si aman de verdad con un amor real que no es egocéntrico. Lo cierto, la verdad, es que todos somos diferentes. Nunca te vas a casar con alguien que sea igual a ti. Así que en realidad todos somos incompatibles. El problema no es la incompatibilidad, el hecho de que seamos distintos. El problema es la inmadurez. Tendríamos, desde luego, muchos menos divorcios si la gente reconociera que nos divorciamos porque somos egoístas, porque ninguno de los dos quiere cambiar o solo uno está dispuesto al cambio. La mayoría de los matrimonios, cuando hablo de matrimonios, incluyo amistades, relaciones, mueren, más que nada, por inflexibilidad. Porque no quiero dar mi brazo a torcer, porque no quiero moverme del donde estoy, de mi posición, porque no quiero dar el primer paso, porque no quiero mostrar un poco de humildad. Proverbios nos advierte que el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Algo que facilita la reconciliación es enfocarte y confesar tu parte en el conflicto. Puede que sea que la otra parte tenga el 99% de la responsabilidad del problema. Esto es una exageración. No creo que las proporciones nunca se den así, pero incluso en el caso de que el 99% de la responsabilidad del conflicto, del problema, sea de la intolerancia, del egoísmo de la otra persona, y tú solo tengas un 1% de responsabilidad en el conflicto, pues aférrate a ese 1%, es decir, confiesa ese 1%. A esto se le llama humildad. No empieces condenando ni acusando. En lugar de atacar y de culpar con frases como siempre me avergüenzas, nunca me ayudas, siempre me haces daño, nunca puedo contar contigo, solo piensas en ti, eres un egoísta. Comienza con humildad y enfrenta tu parte de culpa. Una oración, una frase que desatasca cualquier atolladero relacional, es decir, lo siento, estaba siendo egoísta, solo pensaba en mí mismo. Es una buena forma de empezar. Yo te invito a que lo pongas en práctica, a que lo pruebes, pruébalo, a ver si mejora tus conflictos. Jesús nos dice que más que señalar los defectos de los demás, debo de fijarme en los míos propios. Y lo hace cuando dice, ¿por qué miras la paja que tu hermano tiene en su ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Cuando te enfocas en la relación y no en los problemas, te das cuenta de que muchos de los problemas que tienes en realidad no son tan importantes. Hay cosas, es verdad, que nunca van a cambiar en tu esposo, en tus hijos o en otras personas. Por mucho que las señales, por mucho que los ataques, por mucho que les riñas, algunas veces podrás conseguir aparentes éxitos. Y yo siempre lo subrayo, porque es un engaño que reconozco en muchas personas, que creen que solo me hacen caso en casa cuando estallo de ira. Cuando me pongo burrudo, bueno, no, fiera, cuando me pongo a gritar, entonces todo se cuadra. Entonces me obedecen mis hijos, entonces mi marido me ayuda. Que no, que consigues que eso ocurra durante un par de días y luego todo vuelve a estar como antes. Si el cuarto de los chicos era una leonera, al cabo de una semana volverá a estar todo desordenado, volverá a ser una leonera. Si tu marido no ayudaba en casa, porque le hayas gritado, sí, dos, tres días te va a ayudar, pero después cuando se relajen las cosas y tú te encuentres ya bien, él volverá a estar en su postura de comodidad. Nada ha cambiado, pero sí han cambiado cosas importantes que tienen que ver con las heridas en el corazón, con la distancia emocional que se ha creado entre vosotros, con la frialdad y el resentimiento y el rencor que queda ahí, con el que hay que trabajar y muchas veces no sabemos gestionar y que terminan dañando la relación. ¿Vale la pena una victoria tan efímera para que todo siga igual, pero peor? Yo te diría, no, renuncia a querer ganar una batalla, a querer ganar una pelea. Mejor, ganar una relación, reconquistarla. Siempre es mucho más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. No es fácil, pero es mucho más gratificante. Hay gente en tu vida que te gustaría simplemente lavarte las manos y decir, mira, olvídame y pasar de ellas. Y puedes hacerlo, pero no vas a tener ninguna recompensa en el cielo por ello. No vas a experimentar ninguna alegría en la tierra, no te va a proporcionar ningún crecimiento espiritual ni desarrollo de carácter. No recibirás ninguna bendición, desde luego no, la de que Dios te llame su hijo. Siempre es más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. Dios en Cristo estaba procurando la paz con el hombre. Una paz que el hombre no estaba buscando. Y eso es lo paradójico. Dios procuraba una paz con el hombre que no estaba interesado en tener paz con Dios. Y Cristo no solo suplicó por la paz, no solo deseó que hubiera paz. Él abandonó el cielo, dejó su posición en la que recibía la gloria, vino hasta nosotros, se encarnó, fue hasta la cruz para establecer la paz que Él no había roto y para terminar una guerra que Él nunca comenzó. Y si Cristo dejó su gloria, su derecho, su lugar de preferencia, lo que realmente le pertenecía y era digno de Él para establecer la paz con nosotros, ¿por qué nosotros tenemos tanta dificultad en dejar nuestra posición de orgullo, nuestras conveniencias para establecer la paz con otros? Si Cristo vino de tan lejos, ¿por qué nosotros no podemos ir tan cerca a donde está el otro? Si Cristo no reclamó sus derechos y prerrogativas, ¿por qué nosotros reclamamos terreno, derecho, lugar, espacio, autoridad y posición que nos impiden ser procuradores de la paz? Dice la Biblia que Dios bendice a los que procuran la paz, no solo a los que la desean. No debería ser una molestia menor cuando no estamos en paz con otros. Debería ser como una piedra en el zapato que no nos deja tranquilos hasta que lo resolvamos. Y Dios quiere decirnos algo hoy. Si Él es el príncipe de paz y nosotros somos sus embajadores, debemos de seguir su ejemplo. El llamado a ser pacificadores implica el carácter de Dios. No solo somos llamados hijos de Dios por nuestra regeneración, sino también por nuestra conducta y carácter cuando procuramos la paz como Cristo lo hizo. No sé si habéis visto en alguna película o habéis tenido la experiencia de estar en algún deporte, en algún partido, y de repente la gente aplaudir a un jugador que destaca, que es brillante, y alguien del público que está enfervorecido dice, es mi hijo, es mi hijo. Y lo que está diciendo es, estoy orgulloso, me siento orgulloso de mi hijo. En alguna ocasión Dios hizo lo mismo. Cuando Jesús fue bautizado y empezó su ministerio, un ministerio para el que toda la eternidad había estado preparándose, que Dios tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, soñando con ese momento en el que por fin iba a poder reconciliar a la humanidad consigo, resolver el conflicto que estaba abierto con la humanidad, cuando Jesús decide obedecer y entregar su vida a cumplir la misión y se bautiza como inicio de esa etapa, entonces Dios se asoma desde el cielo para decir, este es mi hijo amado. Pero esto es lo que dice esta bienaventuranza. Dios bendice a los pacificadores porque cuando Dios ve que tú renuncias a tu orgullo, a tu posición, a tus derechos, a tus razones por amor a su hijo, a su otro hijo, cuando ve que eres capaz de humillarte, cuando ve que eres capaz de amar como él te ama a ti, él no puede menos que asomarse, aplaudir y decir, este es mi hijo, este es mi hijo amado. y esta es la bienaventuranza, poder mirar a Dios y sentir que está orgulloso de ti, ver cómo estás sonriendo porque tu vida le complace, que tiene complacencia con lo que tú estás haciendo. La paz comienza verticalmente con Dios. Un corazón que no ha hecho la paz con Dios no puede tener paz ni consigo mismo ni con el prójimo, pero esta paz con Dios fluye hacia nuestro interior y se extiende hacia los demás, permitiéndonos experimentar un estado de bienestar completo. Paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con los demás. Y cuando nosotros caminamos agradando a Dios, Él se encarga de que incluso nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Por eso os animo a que en un mundo lleno de conflictos podamos enarborar no solo la bandera de la paz, sino una actitud que nos haga realmente pacificadores. Gente que establece la paz donde no la hay. Dice Jesús felices los que trabajan a favor de la paz porque Dios los llamará a sus hijos. Que los bendiga. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!